No duden en visitar a los amigos del Centro de las Américas, quienes también nos prestan el servicio de biblioteca y de cafetería. Como les habíamos anunciado, nuestro programa de hoy tiene dos nuevas secciones. La primera, que verán a continuación, tiene como invitados a personajes latinoamericanos de las ciudades gemelas que se han destacado por su talento y por su trabajo. En esta ocasión, nuestro invitado especial es un pintor cubano. Hola amigos de Zona Latina. En nuestra sección de personajes latinoamericanos en las ciudades gemelas, estamos hoy con el reconocido internacionalmente pintor y escultor cubano, Mario Fernández. Y decimos reconocido mundialmente porque sus obras han sido adquiridas por personalidades como Su Santidad Juan Pablo II, la Princesa Ana de Gran Bretaña, el Rey Juan Carlos de España y cantantes como Gloria Estefan y Janet Jackson, entre otros. Pero este reconocimiento no es lo que más lo destaca. Lo que hace especial a Mario Fernández es su calidad humana y su deseo por ayudar a los demás, especialmente a los jóvenes hispanos que residen en los Estados Unidos. Una de las cosas que yo puedo hacer y espero poder hacer es ir a escuelas, ir a lugares en los cuales los jóvenes frecuentan, poderles enseñar un poquito de lo que mi vida ha sido, lo que yo he pasado, las experiencias que he tenido. En la parte de arte, poder enseñarles quizás algunas distintas, distintos estilos, alguna de las formas en las cuales yo me inspiro para poder hacer una obra. Y yo creo que todo eso ayuda a la persona joven, sobre todo cuando la persona es joven, el poder ver que otros ya lo han hecho. Y pueden triunfar, les da como un puente que los hace, los ayuda a cruzar al futuro que es desconocido. Desde niño se inclinó por el arte, especialmente la pintura, y aunque nunca pensó dedicarse a ello, otro fue su destino. Yo nací en Cuba y al principio, claro, yo pensé que yo iba a seguir el trabajo de mis padres. Mi papá tenía el negocio de hoteles y yo pensaba ser arquitecto y construir hoteles. Pero claro, la vida tenía otras cosas para sorpresa. Pero tuve la oportunidad de viajar, vi muchas obras de arte en Europa, en Latinoamérica, y me gustaba mucho pintar de niño. Recuerdo estar en el piso mirando una copia de la Mona Lisa y pintándola. Y esa idea de lo que yo pensaba que era belleza siempre estuvo conmigo. Y desde pequeñito la mantuve. O sea que cuando salí de Cuba por problemas políticos y llegué a Estados Unidos, en verdad lo único que podía utilizar era lo que mis manos hacían. Y el primer trabajo que conseguí en Estados Unidos fue de dibujante, aunque yo nunca había hecho el dibujo, nada más había pintado. Pero eso me ayudó y me abrió puertas. Me permitió ir a una escuela muy buena, sin que me costara nada. O sea que fue un regalo muy bueno que tuve. Y uno nunca sabe, nunca sabe lo que la vida le va a traer. O sea, aún el hecho de poder hablar español es algo muy bueno, porque uno siempre puede traducir o hacer algo así, o sea que tiene siempre alguna oportunidad. En su vida Mario Fernández tuvo la posibilidad de haber tomado otras decisiones que quizá le habrían llevado por caminos diferentes a la actual. Pero optó por la pintura y ahí está un hispano triunfador con su vida, su obra y tratando de hacer feliz a los demás. El mensaje más importante es tener fe, número uno, en sí mismo. Número dos, en algo mayor que usted mismo. Saber que usted es alguien muy, muy especial. Que no importa lo alto que somos o lo bajito, o cómo tenemos el pelo, o si no tenemos pelo. Es muy importante que sepamos que somos bellezas, que se han creado una, una, una. Y que no hay nadie que sea idéntico a nosotros. Por esa razón, yo creo que tenemos el deber de vivir las vidas en lo mejor que se pueda, ayudar a los demás, sabiendo que el mundo será mejor porque estuvimos en él. Yo creo que si vivimos así, la vida nos va a sonreír, en una forma u otra. Qué lindas obras tiene el maestro Mario Fernández. Realmente es un excelente pintor.